Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos adelante con la nueva temporada y en esta ocasión vamos a hablar, seguimos con la idea de un vídeo, un código de avería y a lo que puede aludir. Como decimos siempre, los códigos son orientativos. En este caso vamos a hablar de un modelo de caldera, la Deimos Box de Basirroca. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del E35. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, ahí tenemos un problema con la llama, se nos está parasitando, entonces no estamos demandando y tenemos llama parásita, un error en la llama. Sabéis que podemos tener problemas con la sonda de ionización, válvula de gas, bueno, todas estas cosas es bueno que las comprobemos bien. Pero el error, perdón, E35 tiene que ver con esto que estamos diciendo. ¿Vale amigos? Bueno, un saludo, chao.